En directo desde Murcia, cuadrigentésimo octavo día consecutivo de concentraciones, de movilizaciones, de protestas en esta plaza del soterramiento. 408 días consecutivos. Y todo comenzó en un 5 de septiembre de 2017 con una acampada de la plataforma por el soterramiento que siete días después desencadenó estas protestas diarias. Así que desde aquel 12 de septiembre se cumplen los 408 días. La gente, saludos Andrés, buenas noches. La gente quiere una ciudad donde el tren vaya por abajo, la gente por arriba. No es lo mismo vivir al otro lado de la vía, que vivir al otro lado de la calle, que vivir al otro lado del muro. Tiempo atrás, con el gobierno y el Partido Popular, el muro iba a ser, según ellos, provisional, pero el tren venía por arriba. Y según el sentido común, iba a ser para siempre. Según el PSOE, el muro va a durar ocho meses, el tren viene por abajo y las obras conllevan que el muro divida la ciudad un tiempo. Y hay gente que aún así no quiere, hay gente que no quiere usar esa pasarela, que sería el único modo de cruzar por este lado el muro. Por otro lado, hay gente que confía en el PSOE, pero lo está vigilando de cerca. Y así, de un modo u otro, estas barreras siguen subiendo y bajando. El muro no corta esta calle que divide los barrios de Santiago del Mayor con los barrios a un lado y al otro, barrio del Carmen e Infante de Juan Manuel, respectivamente. Y la gente permanece vigilante porque estas obras, en principio, acaban en el 2020. Y la gente está dispuesta a estar aquí hasta el 2020 si es necesario, si hace falta. La gente de Murcia es muy destaruda, somos aquí muy cabezones y con la gente de Murcia se han equivocado, pero completamente. Con la gente de Murcia se han equivocado completamente. Hoy, además, mucha gente ha estado en la manifestación, si nos movemos cambiamos todo, en la Plaza Santo Domingo, algunas personas, muchas de la plataforma y vecinos que cada noche acudan aquí, han venido, otras personas no, son muchas movilizaciones, cada día, cada día, 407 días, y días que hay, dos y hasta incluso tres movilizaciones. Mañana habrá concierto de Dani Serrano, yo te lo recomiendo. Mañana a las 8, no sé si el concierto comenzará a las 8 y media, pero aquí vamos a procurar estar a las 8 de la tarde. Los conciertos van comenzando antes porque, bueno, pues para no causar molestia alguna a los vecinos y a las vecinas que viven junto a este paso a nivel. Bueno, aquí... ¿Qué? Madre mía, Antonia. Antonia, ¿qué? ¿Ha venido del coro? Ya hemos ensayado. ¿Ya habéis estado ensayando...? Sí, hemos estado ensayando hoy, mañana, que vamos a grabar el disco el sábado. El coro de las vías, una de esas iniciativas que surgieron en estas protestas de Murcia, en esta revuelta de la huerta, va a sacar un disco. Vaya que sí, el sábado grabamos. Estamos ensayando canciones nuevas y otras canciones para el recuerdo. Va a ser historia, ¿eh? Vaya que sí, sí. Yo creo que va a salir, que va a quedar bonito, va a quedar bien. Y oíte, ¿ha dado tiempo a estar en el coro y luego a pasarte por aquí, por las protestas, en las vías? No, primero ensayar y después, pues, un rato de... Un rato de protesta. Antonia, 407 días, yo estoy agotadísimo. Está agotado, ¿verdad? 408, 8 días. Estamos muy cansados. A ver si... A ver si cunde. A ver si cunde lo que tanto esperamos. A ver si cunde lo que tanto esperamos. Aquí, vigilante. Efectivamente. Porque gobierne quien gobierne, ya lo sabemos. Eso de herramientas es lo que se defiende. Bueno. Aquí, las pipas nos faltan. Yo no recuerdo, pues, con esta edad. ¿Juani, qué? Buenas noches. 408 días, yo estoy agotado. Tú no estás agotada. Tú estás siempre sonriendo. Eso, ¿cómo lo logras? Un día tenemos que ver secretos de las vías. Esto es... Pues eso. Y la edad que te hace que tengas una perspectiva de las cosas y le de importancia a lo que las tienes. ¿Cuál es tu perspectiva de estas cosas? ¿De qué cosas? Pues de estos 408 días que llevamos aquí. La perspectiva, pues que ahora mismo estamos en el camino y que tenemos que seguir aquí. Y que las cosas salen. Y esto va a salir. Sí, esto es cuestión de energía. Y estamos todos redispuestos. Esta tarde te he visto por platería, ¿no? Con los yayos flautas. Si es que no te pierdes una, ¿cómo no vas a estar cansado? Hay que decir que dije platería, es trapería. Era la calle de... Pero sí, sí, es verdad. Yo iba por trapería. No, no, es verdad. Hombre, yo sí he reconocido los edificios, pero es verdad. Era trapería. Sí, sí, vamos con los flautas. Más de 60 colectivos. Iba también a la plataforma. Sí, muchísima gente, muchísima gente. Por eso que... Hay que moverse para luchar y... Bueno, y tú te tienes que dosificar. Has estado allí, has dejado constancia. Ahora has venido constancia aquí. A las 10 y algo, pues cortas que tú... Radiovidente... Hay que dejar constancia, ¿no? De que la gente esté viniendo aquí todos los días. De que seguimos aquí, de que estamos aquí, que no nos cansamos. De que las pipas no paran, ¿eh? Aquí vemos a Loli. Las pipas no paran. Hombre, cuando multaban, seguíamos... Estábamos con las pipas. Ahora que ya somos libres y podemos comer sin pipas... Ahora se pueden comer pipas y con tranquilidad. Que son pipas de destrucción masiva. Según el Paco Elubas. Según el señor Bernabé. Que le han dado una buena colleja. Sí. Parece que ha dicho... Se ve que en el Senado le han dicho tú seas tú mismo. Y mira, le han dado un zasca bueno. Claro, porque es que ser el mismo, por favor. Ahora que tiene aquí también... Tenemos el Teodoro, que... Madre mía. Es que... Lo va a hacer bueno. En el Partido Popular hay cada murciano que... Sí, qué pena, ¿no? Tenemos murcianos... Teodoro dijo que es el número dos del Partido Popular en España. El secretario general del Partido Popular, murciano, de Cieza. Dijo que la Junta de Andalucía se gasta más dinero en prostitución que en educación. Y luego quiso justificarlo e insistió en eso. Ese es el nivel. Pero mira, la gente debe saber que hay murcianos así y murcianos que están en la calle 408 días. Es que tiene que haber de todo. Lo bueno es la variedad. Que somos muchos y somos polivalentes de todas las clases. Nosotros aceptamos también a Teodoro. Pero te la marinera con el Teodoro. A mí me da pena un tío tan joven con esas formas de entender y de pensar y de ver. A mí me da vergüenza, pero bueno. Bueno. Escucha, si es que es parte nuestra. Teodoro, el otro, todos. Estamos todos... Venimos todos del mismo núcleo. Trillo era otro murciano. Otro murciano, manda huevos. Manda huevos. Luego, ¿cómo se llamaba este que también está ahora en la cárcel? Que fue presidente de la comunidad valenciana. Me acuerdo ahora mismo. Zaplana. También de Cartagena. Zaplana, Zaplana. Es que aquí, en esta región, en esta región ha habido... Escucha, si es que nos sale cada joya... No, 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 no. A ver, Loli. Queremos decir... Queremos... No, ¿sabes qué pasa? No. No. Lo que estamos diciendo es que, claro, la gente viene aquí y ve... Pero no nos avergonzamos de eso tampoco. La gente ve que en Murcia hay gente que está luchando 408 días. Pero también tenemos que decir, bueno, pero alguno que otro, aunque es un poquito más allá, sí. Nos sale algo más que rana, dicen por aquí. Los que nos representan y no pueden luchar por nuestra ciudad, pues resulta que salen ranas. Pero seguiremos luchando. Tenemos que saber que Murcia no hay también en esta... Por lo menos nos escuchan. Luchan por sus comisiones y por sus despachos, pero no por los ciudadanos. Efectivamente. Bueno, pero por eso la gente, estamos en la calle, ¿no? Estamos hablando de Murcia en este momento, pero no podemos generalizar. No, no, claro. Porque gente buena, gente buena, gente mala, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas. Ya, 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 pero es que si hablamos así, Murcia siempre sale para cosas malas, siempre sale ahora con esto. Entonces tampoco hay ese plan. ¿Entiendes? Que gente buena y gente mala hay en todos sitios. Que tenemos esa mala fortuna de que... Pero si eso es la gracia. Pues nada más que miran por ellos y por ellos y por ellos. Y a los ciudadanos, pues no nos miran ni una chispa. Y ya está. Pues para eso estamos nosotros. Por eso estamos aquí en la calle. Por eso estamos en la calle los 407 o 408 días que llevamos. defendiendo a nuestros derechos y punto. Ahí está. Pero bueno, pero quiero decir que había que recordar que en el Partido Popular hay unos cuantos murcianos que... Sí, sí. Que, bueno... Que sí, que nos reservamos la opinión. Ahí está. Pero vamos, muy buena no es. Mira cómo te digo, Jotrillo. Manda huevos. Manda huevos. Todos los que tenemos. Manda huevos, sí. Bueno, pues aquí... Madre mía, esto es tu polvo. Anda, pues... Está agotadísimo esto. Tú como el gato. Muchos días. Como el chiste del gato. Ahora voy a pagar y voy a comer pipas. Y te vas para la casa. Voy a comer unas pocas pipas. Voy a comer unas pocas pipas. Que también tienes derecho de comer pipas. Que esto... Pregúntale a tu adepto. A tu adepto. ¿De adepto? ¿Qué dices? Por aquí, por aquí. Ah, en Periscope. A ver a la gente lo que opina. No, no, no. De que te retire hoy pronto. Quédate. Vamos a ver. Bueno, ya veis, ¿eh? Son 408 días. Esto es agotador. Pero es agotador para quien viene. No solamente para mí, que lo estoy transmitiendo. Pero es que si fuera divertido, pues sería una fiesta. No sería una lucha. Si fuera divertido, sería una fiesta. Aunque, bueno, ha habido momentos que esto también ha sido fiesta, ¿eh? Porque en Murcia luchamos y luchamos también de manera bastante sostenible, bastante curiosas. Son muchísimos días y aquí, pues ya he visto, los viaquingos lanzan un disco, el coro de las vías también va a lanzar otro disco. Dice yo, adepta no soy. Dice, mira, de aquí Nuria te dice que adepta no es. Nuria es la que se conecta todos los días. Un respeto para Nuria, que no estará hoy. ¿Perdón, pero se ha sentido aquí mal por el adepto? No, pero dice adepta. ¿En plan guay? No, en plan guay. Sí, pero a ver, más que adepta, ¿qué palabra puede ser? Gente, es que son revoltosos de la vuelta. Es que yo soy adepta. Cuando vengo, yo estoy aquí todos los días, pero si no puedo venir o esta tarde, en cuanto me ha pitado a las ocho, ya te estaba mirando. Yo qué sé. Tenemos que buscar la acepción de adepta. Venga, pues un concurso, que nos den pista. Pero sí, Nuria es de las que está aquí, no sé si por lo menos 300 días. Dice, somos guapis, dice Nuria, somos guapis. Eso le ha gustado más. Nuria le ha gustado más guapis. No es que no me ha entendido lo que quería decir. No lo he dicho, lo que quería decir. Es que el lenguaje es muy importante y yo, sí, es verdad, adepto suena un poco extraño. Hay que buscarla, revoltoso, ¿no? De esta revuelta a la vuelta, 408 días, claro, claro, 408 días seguidos de protesta. He dicho adepto por no decir adicto. Adicto. Porque parece que suena más peor, ¿no? Oye, pues sí puede ser, pero también algo de adicción hay, ¿eh? No, qué adicción, porque yo tengo que venir sí o sí. Yo llego a casa reventado, salgo de yoga o de... Digo, buf, y me tengo que venir. O sea, que eso es una adicción, pues venga, adicto. Y Nuria, que digo, que está viéndonos todo el tiempo. Nuria de Madrid, que me lo confirme. Nuria de Madrid. Dice, lo arregla. Bueno, claro que sí. Nuria. Nuria, queremos saber de ti. Nuria. Que somos muy solidarios y muy acogedores. Bueno, si ya nos tiene ya fichado ya, si nos conoce a todos. Dice que sí, que se viene para acá. Bueno, pues Nuria y la gente, os animamos a venir a esta plaza del soterramiento, fijaos. 408 días y esto continúa, esto no hay quien lo pare. El PSOE dice que el tema va a venir por abajo el día, o sea, el 2020, pero la gente no se fía. La gente no se fía del PSOE. Otros se fían, pero vigilan. ¿Por qué? Porque luego, cuando te engaña un partido político, siempre está el listillo que dice que os habéis dejado engañar. Entonces la gente ya está harta de listillos y de listillas. Entonces la gente aquí ha decidido que su ciudad no se parte porque no le sale de los ovarios y que va a seguir luchando todos los días que hagan falta. Que haga falta. Pues sí, 408 días y los que queden, 30 años de lucha, 6 de reivindicación, 6 años de protestas semanales, 6 años de protestas semanales, 408 días de lucha diaria. Y además hay muchísimo por lo que luchar aquí, en estas vías, no solamente se está luchando por una ciudad libre de muros. También aquí se está diciendo bien claro a los políticos, a los que están, a los que estén por venir, que no se quiere corruptos impunes. Que en Murcia ha dicho basta a los corruptos impunes, ha dicho basta, ha dicho basta. Nos impusieron aquí en Murcia más de 50.000 euros en multas y la gente no paró, la gente no paró. El murciano y la murciana que defiende realmente su ciudad está orgullosísima de esta lucha. La persona que está fanatizada, pues evidentemente tendrá ideas absurdas, pero bueno, cada cual puede elegir también ser fanático de algo. Tampoco es una cosa que esté mal, siempre y cuando no se haga daño a otras personas. Alguien puede ser fanático de los sellos, pues genial, colecciona sellos. Mientras no mates por un sello, pues selecciona sellos, ¿sabes? Pero aquí la gente de Murcia, la gente de Murcia, hoy con castañas, Francisco José, que el año pasado también estuvo aquí amenizando las noches con sus castañas y dándonos calor, que son necesarias calorías y energías. La gente lucha todos y cada uno de los días, todos y cada uno de los días. Y se lucha, ojo, se lucha por quien lucha y por quien no lucha, por quien te cae bien y por quien no te cae bien, por quien conoces y por quien no conoces. Se lucha por todo, se lucha por todo. Quien lucha por los derechos humanos, lucha por los derechos humanos de todos los humanos, de todos los humanos. Así es, Sergio, en lucha ni un paso atrás, absolutamente, ni un paso atrás. Ya algunas personas, banqueta en mano, abandonando esta noche, abandonando esta noche de protestas. Aquí, además, la gente que viene ha descubierto un mundo nuevo, ¿no? Ha descubierto la solidaridad, ha transformado su vida social, su vida familiar, gente que lucha, tú imagínate, hay familias que luchan varias generaciones. Vienen aquí a las vías varias generaciones, las abuelas, las madres, las nietas, porque generalmente suelen ser mujeres, ¿eh? A cada cual, lo suyo. Los Vidal, Vidal y Gómez, que tenemos ahí a Loli y Gómez, que se juntan aquí también. Y bueno, tantísimas familias. Ahora mismo estábamos también con unas hermanas, la hermana Magdalena y Aurora. Saludos, Aurora, que antes te estaban buscando. La familia de Paco, Nieves, con sus nietas, su hija, su yerno. Es decir, se educa con el ejemplo. Se educa con el ejemplo. Y la educación que la gente de Murcia está dando a la gente más pequeña, que son el futuro de esta región, el futuro de este país, el futuro del mundo, porque además estas personas pueden emigrar. Esa lección de dignidad probablemente no la vayan a aprender ni viendo la televisión, ni siquiera en las escuelas. Ni siquiera en las escuelas. Pues hoy Aurora te estaban buscando por aquí. Estaban diciendo que se había sido a Abraza Santo Domingo, que aquí la gente te tiene bien fichada. Estaban preguntando por ti, pero Aurora la tenemos aquí, la tenemos en Facebook, la tenemos en las calles. Está en todas partes, siempre que puede está en todas partes. Esta lucha hay que compartirla, hay que compartirla porque es una lección para otros lugares. Estamos mucho peor que cuando el 15 de mayo de 2011 la gente se echó a la calle. España está peor. ¿Por qué la gente no se echa tanto a la calle? ¿Por qué? Pues en Murcia la gente lleva 408 días. Mañana impresionante concierto de Dani Serrano. Luego no digas que no avisamos. Mañana impresionante concierto de Dani Serrano. Se puede protestar, pero se puede protestar también disfrutando de música, disfrutando de cultura. No es cuestión de estar pegando gritos y dejándose a uno la garganta. Y esto pues, pese a cansancio, pese a cansancio, aquí estamos. Por supuesto, el Consejo de Ministras, ahí las tenemos. Igual le hacemos una visita al Consejo de Ministras. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Mira, ya. Fina me mira ya para otro lado, ¿eh? Sí, ya te tengo conocida. No, no, mira. Ya ves, aquí. La gente se salvaguarda del frío, ¿sí? La monclovía. La gente se salvaguarda del frío. ¿Eh? Y ocupa este palco. También aquí muchísimo cachondeo. Y luego, pues, otra gente ocupando las calles. Pues que Alscarer serán siempre nuestras. Bueno, hoy menos gente ya a esta hora. Mucha gente ha estado en la manifestación, ha estado en el coro. Pero siempre hay gente, siempre hay gente. Vamos a hablar por aquí. Carmen, ¿qué? Madre mía. ¿Qué os pasa, Carmen? Fina. Que estoy hecho polvo yo. Estoy agotadísimo. Estoy reventadísimo. Me siento ahí. Venga. Venga. Me voy a sentar un momento, pero me tenéis que hablar antes de despedir. Mira, si antes yo estaba aquí saludando a toda la familia Vidal y aquí tenemos a una componente. Claro, ¿eh? Estaba diciendo, estaba diciendo, Fina, que esta lucha ha hecho que muchas familias pasen tiempo juntas. ¿Sí o no? Mucho, 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 mucho. Más tiempo de los que... Mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Vamos a ver. Ya está bajando, ya está bajando. Toda la semana, toda la semana. Venga, vamos a ver. Toda la semana. Toda la semana. ¿No decía que no quería hablar? No quería hablar. ¿Cómo que? Ella no quiere hablar, pero dialoga así. Son matices. La vida, a Carmen. Estamos aquí las dos sentadas porque estamos muy cansados. Es que son muchísimos días. Hoy es como... Pero así no es por los días. Hoy hemos estado en el coro. Ah, y es verdad, y también hemos estado en el coro, ensayando. Ensayando. Mañana ensayamos otra vez. Es que estamos en dos sitios también. Mañana tenemos el coro de la vida y grabamos el domingo. Mañana tenemos ensayo general. Porque el sábado o domingo? Sábado. Creo que es sábado. El sábado. El sábado tenemos grabación. Entonces tenemos que ponernos al loro, Cecilio. Y hemos sacado canciones nuevas, que eso es lo más jodido, ¿sabes? ¿Y las cantamos todas? Sí, claro. Somos linces cantando. Hemos sacado una cancionada nueva que es muy... Hoy hemos estado una hora entera con esa canción. Con una canción, una hora. Una horica entera. Pero lo hacemos muy bien. Pero vamos, la profesora dice que está... Somos listas. Nos felicita, pero... Somos listísimos. Lo que pasa es que la profesora dice que estamos bien, pero vamos, nosotros creemos que lo dice por animarnos un poquito. Eso Carmen, ¿no? Que os da mensaje de ánimo. Sí, sí, lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien, pero yo digo, madre mía. No te espabilas, ¿eh? Yo que sé, yo que sé. Es que es muy complicado. Mira, Cecilio, se ha apagado la luz, qué hermosura. Es que esa luz que lleva ahora me deslumbra. Cristina, ven. Sí, hombre, la ven. Ven para acá. Bueno, pues, Fina y Carmen, que forman parte del coro, ¿cuántas personas son? Yo creo que somos, si no 50, cerca de 50 personas. 50 y algo. ¿Qué, los vidales? 50 y... ¿Cuántos somos los vidales? Los vidales son más, ¿eh? Te lo voy a decir ahora mismo. Entre primos, hermanos. Cecilio nos dijo un día que iba a coger un... A ver. A toda la familia Vidal iba a coger un trozo. Hace un monográfico. Ibas a hacer una... Ibas a hacer algo con nosotros, ¿no? Recordad que de un día. Dijiste que ibas a hacer algo con nosotros, ¿no? 52, 54. Habría que dedicarle un espacio, ¿eh? Habría que dedicarle un espacio. Además, los vidales han aportado mucho y a punto estuvieron ahí de... No, los vidales. De contarle la broma a alguien. ¿Somos 54, nene? Sí, mi hermano ahora, como hay calma, mi hermano ahora no viene. Mi hermano le gustaba... Venía cuando había guerra. Porque había que echar... Había que ayudar, decía que había que ayudar. Ahora dice que ahora viene cuando... Algún día cuando puede, viene. Porque estamos... El pobre tico es que yo no sé cómo venía, ¿eh? Yo no sé cómo venía, te lo digo de verdad, Cristina. Porque mi hermano es de las personas que trabajan... Tiene un trabajo muy fuerte porque es fontanero y hace... Hola. Y hace... Hace casa entera de la... Todo lo que es. La que viene es rengado. Y luego cuando termina de hacer eso, a lo mejor le llama a un cliente, se me ha roto... A las 3 de la mañana lo pueden llamar y se levanta y se va corriendo de urgencia, ¿sabes? Que se va... Y un domingo y un sábado hace lo mismo. Por eso te digo... Y luego, como está tan... A ver si me escucha, era por ahí, ¿eh? Pues que él nos ve... Claro, un mensaje para ellos. Está un poquito grueso... Bien. Pues, mi hermano, como está un poquito grueso, pues claro, ¿qué pasa? Entonces queda grabado para toda la vida. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que termina muy fatigado, muy cansado. Y luego cuando se tenía que venir para acá, no te quiero decir. Bueno, a nosotros nos venía muy bien que te hubiera cuadrado. Sí. Porque cuando había que estar ahí, estaba. Madre mía, madre mía. Era un buen guardaespaldas. Madre mía, sí. Ha hecho... Ha sido... Ha sido muy guerrillero. Y ellos... Ya están tiempos... Si vienen tiempos peores ya lo llamamos. Muy guerrillero. Muy guerrillero. No, no, si van a venir tiempos peores. Van a venir... Él dice que cuando digamos de quitar la pasarela... Que lo llamemos ya... Que lo llamemos ya... ¿Dónde? En el chavito. Cuando digan de quitar la pasarela, entonces vendremos. Esto, evidentemente, queda mucho. Porque si la obra dura como mínimo hasta 2020... Imprevistos pueden haber todo lo que sea. Cecilio, anoche... Esto como es miligésimo... Cecilio, viste anoche... ¿Viste anoche que nos van a poner autobuses? Parece mentira que no sepamos los de Santiago Mayor cómo andan los de los autobuses en Murcia. Los políticos del ayuntamiento. El primer día nos pondrán un autobús. Pero cómo van a pasar todos los críos del colegio, los del instituto. Autobuses son rayos de esos, ¿no? Son ridículos. Rayos y centellas. Rayos y centellas. ¿Ya te ponen 100 rayos? Rayos y centellas nos van a poner. Es que la gente se lo cree. Y es que a mí lo que más me hace gracia es una cosa. Que lo mismo que ellos están proponiendo ahora... Se lo propusieron hace un año a los comerciantes. Lo mismo. Ah, pues no van a renovar. No, no, no han renovado. No han renovado para nada. No, si son los mismos... Lo escuchamos nosotros hace mucho tiempo. Hace un año. Y entonces resulta que ahora los comerciantes... Hubo quien dijo que eran traicioneros. Porque este hombre quiere pasar, me parece. Este hombre quiere pasar. Hemos colonizado aquí... Vamos a ver. Espérate. ¿Tienes que llamar? Pues no, que va a salir. Saluda, saluda. No, claro. Sí, puede decir lo que quieras. Es aquí en la cámara de la gente. Sí, ya está bien. Venga. Hasta luego. Que estamos sentados en un portal junto a los vías. Hay que descansar también, ¿eh? Hay que descansar. Es que ya han ido al coro, ¿no? Es que esto... Como te iba diciendo, eso se lo ofrecieron a los comerciantes, pues se lo ofrecieron por la primavera... No me acuerdo. A primero... Pasar primavera... Hace unos meses se lo ofrecieron, lo mismo. Vallesta, los técnicos y todo. En el ayuntamiento. Lo que iban a hacer. Entonces, lo de la... Entonces le dijo un comerciante de aquí que entiende lo de la escalera eléctrica, todo. Y dijo, creo que dijo, no lo sé seguro. Eso no lo puedo asegurar. Creo que dijo que iba a ver si podía hacer un paso peatonal. Pero no lo hago seguro. Pero lo de la... En vez de un paso peatonal tenemos tres pasarelas, ¿qué quiere? Entonces, y a mí me hace gracia que la gente se lo cree con toda la claridad. Yo no me lo creo. Yo no me... Que nos van a poner más pasarelas. Yo una pasarela de la altura de un tercer piso. ¿Dónde se ha visto eso? Aquí en Murcia. ¿Eh? Bueno, en Beniel. En Beniel. Por lo menos no tiene el tránsito que aquí tiene. En Beniel no tiene el tránsito que aquí tiene. Los cuatro, tres colegios. El instituto este, el instituto del barrio del Carmen. Pero que... Ascensores no hay empresa en Murcia. Que le ponga ascensores, no hay empresa. Si yo me separo, yo me hago independentista. Pero nos tendrán que poner un instituto, nos tendrán que poner un centro de salud, nos tendrán que poner más cosas. ¿Dónde nos van a poner? Pues aquí, porque aquí no hay un instituto. Que no me pongan el muro, que me lo dejen libre. ¿Qué viejos me van a poner un muro, me van a poner cosas? No, pero yo te digo... Es que nosotros tenemos que dejar fácil. Y si luchemos con el PP, lucharemos con esto. Miedo ninguno. Pero es que yo lo que digo es que no es el culpable de que haya cinco institutos y aquí ninguno. Es que abandonamos desde el principio. Aquí sí tiene instituto. ¿Cuál? Tiene... ¿Dónde tiene? No lo sé. No, no, no. En ningún sitio. Pero bueno, lo que digo es el instituto. Pero bueno, que este instituto es de Santiago en Mayor. No sé. No, 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 no. No, no, perdona. Es que el instituto es de Santiago... Pero que no, está al otro lado de la vía. Pero es Santiago en Mayor. Pero está al otro lado de la vía. ¿Por qué en el Carmen hay cinco institutos? Pero tú, ¿para quién quieres que te pongan aquí uno para que me pongan un muro? No, no. No, yo lo que digo es la dejadez que ha habido siempre para el sur. Porque, escúchame, la mitad de la gente que está aquí, todos los críos siempre han ido para allá. ¿Por qué? Porque en el Carmen había cinco institutos y aquí no había ninguno. ¿Y quién no estudia? Pues los críos de aquí, no estudian los de allí. El Carmen no tiene para cinco institutos. El Carmen sí tiene ahí. ¿Para cinco institutos? Que no tiene gente para tantos institutos. ¿Para cinco institutos? El Carmen dos institutos de los que tienen son de gente de aquí. ¿Qué se entere? Pues los podían poner aquí y no tendría que pasar ninguno. Bueno, venga, pues también vamos a pedir, cuando arreglo de la vía, pedimos los institutos. Claro, no se ha que pedir educación, hay que pedir hospitales. Vamos paso por paso, no lo pongamos. ¿Dónde están los hospitales? ¿Hay algún hospital por aquí? En Reina Sofía. Vamos a pedir otro aquí. ¿Dónde está? Hay que cruzar la vía. Espérate, no vayas. Vamos paso por paso. Hay otra opción, que nos lleven a la risaca. Pero no, de aquí nos vamos a Reina Sofía, pues llevarnos a la risaca. Yo prefiero irme a la risaca. Exactamente. Pero no, o sea, es que estamos siempre aislados. Cristina, tú lo que te refieres es que, aparte, sí. Yo hace años, y eso es culpa también nuestra, porque no hay instituto, no hay... Yo estoy aquí por las vías. Pero, y yo hablo del sur, y yo hablo del sur. Pero escúchame, yo hablo del sur. Pero Carmen, lo que quiere decir Cristina es que tengamos unas miras algo más allá de las vías. Y se refiere a que este barrio y estos barrios han estado abandonados durante mucho tiempo. Yo estoy aquí por la lucha que tenemos. Yo te estoy diciendo que yo no me creo eso. Y que a mí no me amenacen con que a lo mejor gane el PP. Porque si luché con el PP y me arrastraron con el PP, tendré que volver otra vez a luchar. Pero aún así, el abandono que tenemos no es solamente por el muro. Es porque todas las necesidades básicas las tenemos al otro lado del muro. Coño, nos las pongan aquí también. Que no, que entonces ya no nos quitan el muro. Bueno, primero que nos quiten el muro. Escúchame, si aquí tenemos de todo, seguro que no nos ponen el muro. Porque nos consideran en otra cosa. Cuando nos consideran la mierda del mundo desde hace mucho tiempo, pues así va la cosa. Yo no me considero la mierda del mundo. Ellos no considerarán. Pero yo no me considero. Yo tampoco, pero ellos sí, Carmen. Y yo tengo que aguantar que ellos me consideren. Por supuesto que no. Tú no es normal que todos nuestros hijos de aquí, que no son los míos, pero bueno, hayan estudiado más allá de la vía. Pero mi hija estudió ahí, que estaba ahí. Bueno, mi hija estudió ahí, pero escúchame, ahora si pone una vía ya no estudia ahí. Los de ahora no estudian ahí. Entonces tú ya estás haciendo, por hecho que los van a poner. Yo lo que digo es que aquí hay mucho abandono de siempre. Y que aparte de pedir el muro, que no lo pido, que yo no pido el muro, yo pido que lo quiten. Pido que aquí se vea que hay sur, que hay gente viviendo. Que hay sur, Cristina. Si aquí ha habido un movimiento y ha habido... Que ya lo sé, que no me lo repitas, que ya lo sé. Pero es que ese instituto del barrio, de aquí, de aquí, es que ese instituto está a dos metros de las vías. ¿Qué culpa tenemos si están todas las vidas y las vías? Lo que Cristina quiere decir es que aparte de que Murcia, de toda España, es el culo del mundo, aparte de la parte sur de Murcia, somos el culo del culo del mundo. Nosotros somos el agujero, vamos. Murcia se da el culo, pero nosotros somos el agujero del mundo. Por eso tenemos que espabilar. Hemorroyos son ellos. El grano en el culo somos. ¿Viste cómo le cantaron las 40 a Bernabé? ¿Viste a Bernabé cómo le cantaron las 40? Bernabé hace lo suyo, que es lo que siempre hace, que es salir en las noticias y ya va por nivel nacional. Un día saldrá en internacional. Lo mismo se va a Europa, insulta a alguien de por allí de Europa, porque sí, sin fuste, porque no hay otra cosa. ¿Pero lo viste ayer? Pues claro, pero que ya sale a nivel nacional. Ese hombre tiene un logro, ya va saliendo a nivel nacional. Me parece increíble, ha salido en Telecinco, ha salido en Antena 3. Virgen Santa, cuando lo hagan el eurodiputado sale en la british. ¿Por qué ha salido Bernabé? Que se vaya con la Belén Esteba, los dos, la Belén Esteba y él. En Telecinco ha salido, es verdad o mentira. Sí, ha salido en Telecinco el Bernabé, ha salido. ¿Qué dices? Que no lo ha visto bien en Telecinco, pero en las noticias de Telecinco. Ah, bueno. Cuando estabas aquí salía la verdad, ya va por antes. De invitado en un Sálvame no, ¿eh? Sálvame, el Sálvame de Luz, el Sábado Bernabé. No, por donde... Sálvame de Luz, el Sábado, artista invitado Bernabé. Poli Uvas, Poli Uvas. Ya no se llama Bernabé. Paco el Uvas. Francisco Martín Bernabé. O sea que cuando llegue a Europa se llamará Francisco Martín Bernabé de todos los santos. Ya será más grande. No, no, es que mira, no te vayas muy lejos que me vas a tener que levantar tú. Tiene que ir a Sálvame a hacer un Poli Uvas, Poli Uvas. Más conocido por Paco el Uvas. No, no, cuando llegue a Europa será la vid, porque ya a las uvas se le habrán quedado chicas. A Europa. No hay el cachondeo que hay aquí esta noche, pero es que hay que aguantar 408 noches, ¿eh? Hay que aguantar. No, senadores no, no. Las noches, las noches, ¿eh? Que son 408. Ya sea la de mí, fue usted de las bien. Al paso que lleva, desde luego, nos van a ganar en todos los lados. He visto un vídeo que le han hecho. ¿Sí? ¿De qué? De decir de todo. A mí me ha pesado algo, pero está en el lugar de la vida, cuando tenía base y la verdad lo que estaba diciendo. Claro, pero si es lo que ha pasado hoy en las noticias, lo que ha salido. Pero sé que, ¿qué no lo ha visto? Encima, de las cinco. Es aquello de y volverá a pasar. Perdóneme equivocado y volverá a pasar, que era de Sabiote, ¿de quién era el chiste? Perdóneme equivocado, volverá a pasar. Pues esto ya ha pasado, ya ha pasado. Y pasará en Europa, lo tendremos que ver nosotros. Criticar yo que sea la Merkel, lo mismo critica la Merkel y de repente... En la Unión parece que no dejó un muy buen recuerdo, en la región de Murcia tampoco, en España tampoco, y va... A ver dónde lo mandan ahora, a ver dónde lo mandan ahora, a ver dónde va a pasar el recuerdo. Mira, lo que pasa en España no pasa a ningún lado. Sí, pasa. No, no, escucha, yo por lo menos las noticias que oigo, yo no es que haya estado, yo he estado de visita y de veraneo en Suiza. Pues por qué ha estado de veraneo, si no... Mira el loco ese que cogió la escopeta y mató a cuántos, 80 críos en suco... Pero te dio como política. Vamos, me dio como política y se le ocurrió... Vamos a hacer un paréntesis, que lea comentarios, aquí Sergio, nuestro Sergio Bernas, de nuestro costarricense. Sí, sí, que lleva desde el 13 de octubre del 2017, lleva desde el 13 de octubre del año pasado, todos los días, todos los días. Pues mira, aquí está diciendo Fina y Carmen, grandes luchadoras, porque ya os tiene crichadas, ¿eh? Ya sabes quién es hoy, ya cuando la imagen pasa por atrás, ya sabes. Ya lo ha dicho ya, que igual se viene, pero claro, de Costa Rica, imagínate, imagínate, ¿eh? Y aquí, bueno... Bueno, yo tengo medio casa, y al ritmo que voy voy a tener barro, como no lo he visto, porque me llega el barro ya por aquí. Mira, que no puede ser, que aquí tenemos que salir a la calle todos, con pico y pala, y mira, mira, no... Oye, Carmen, Carmen, una cosa. ¿El tío que se ha gastado el Bernabé y todavía es senador? Sí, el tío tenía que estar en la cárcel, pero yo en la cárcel no lo quiero. Yo lo que quiero es que devuelvan todo el dinero, que en España hay muchísimo dinero. Robado. Robado, todo el dinero. ¿Qué hace falta para España? ¿Para qué quiero yo al yerno del rey en la cárcel? ¿Para qué quiero a Barcena en la cárcel? Exacto. ¿Para qué quiero de las tarjetas en la cárcel? Lo que quiero que diga, ha robado tanto dinero a la Arca, ha robado tanto a la Arca. Y estaríamos, vamos, el sueldo no estaría a 900, estaría a 1.000, a 1.300. Pero como no lo hacen, no lo hacen, eso no es justicia, y punto y pelota. Ahora, ponen el grito del cielo cuando van a subir, porque van a subir el sueldo. Si quieren subir el sueldo a 900 euros, ponen el grito del cielo. Que va a ser un... Claro. Si, si... Ellos lo que necesitan es mucho dinero para seguir robando, qué poca vergüenza tener más. Esto es una poca vergüenza. Es que, claro, es que lo que no puede ser tener de ganancias 100.000 millones al año. Pues ten 100 y déjate los miles. Y entonces... Preséntese... Si nosotros ganamos más... Preséntese a la política, te dice aquí Isabel. ¿Eh? Isabel, te dice que te presente a la política, claro. Que me presente a la... Que te presente a la... Sí, sí. Si no, tienes que estudiar mucho para saber una cosa. Si yo gano el sueldo... Adiós. Antes pasaste y no te dije nada, pero pensaba que... Si yo gano buen sueldo... Si yo gano buen sueldo, yo voy a la peluquería, yo voy al corte inglés, yo voy a cenar, yo salgo. Entonces, gana la peluquera, gana el corte inglés. Las tiendas pequeñas, el corte inglés porque se me ha venido, pero yo soy de tiendas de barrio. Las tiendas del barrio. ¿Eh? Y los supermercados. Si tengo para gastar. Entonces, es una cadena. ¿Todo? Toda una cadena. Pero lo que no puede ser es que nos den un sueldo mísero, pues entonces me peino yo y punto y pelota. ¿Sabes lo que pasa? No, pero ahí te voy a decir yo. Con un sueldo mísero, ¿sabes para qué te da? Te da para comprar ropa que hace gente esclava. Te da para comprar productos que están hechos con un empleo absolutamente precario. Que es lo que quiere. ¿Qué te eres tú? Que no pierden dinero. No pierden dinero. Claro. Claro que no pierden dinero. ¿Sabes? Entonces, sueldos precarios para que haya mano de obra barata y los productos de esa manera pueden tener precios más reducidos, pero si no, muy rentables. Bueno, que estamos aquí y esto parece exportar de Belén, ¿eh? Sí, nos van a hinchar aquí incienso, ¿cómo es? Mirra. Oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. En una revista que yo leí, en una revista que estuve yo leyendo, que en Inglaterra, no sé qué ministro, se echó un amante y por eso se tuvo que dejar la política. En Inglaterra se echó un amante, un político, lo pillaron y se dejó la política. Lo obligan a dejarse la política del extranjero. Claro, que eso fuera de España, aquí sería admirado. Y aquí, mirad, mirad el rey todas las que tiene y se descuida, media España se la tira. Si se descuida... ¿Qué falta hacer monarca a Julio Inés? Mira, es que somos... Es que yo te digo la verdad, a mí no me molesta la gente que tenga dinero, mucho menos, pero que digamos, está un poco bien. Siempre ha habido ricos y pobres, por supuesto. Siempre. Pero es que ahora hay más pobres y más ricos. ¿Por qué? Porque la vida está para el rico y la culpa es que la tenemos, los pobres. Vamos a salir con pico y palas y vamos a hacer un desastre. Oye, Carmen, Isabel Costa, ¿es tu cuñada? Ah, es ella la que dice que te presenta a política. Mira a mi hija. Dime, cariño. ¿Qué? ¿Qué digo yo? ¿Qué está suena? Pues mira aquí con Cecilio hablando de la fina y yo se está despotando. Sí, y dile, y echándole el humo, el tabaco a la cara. Sí, y a mí me tiene asfixiado a mí. No te ves, que me tiene asfixiado. Yo no fumo, pero soy una fumadora pasiva, con ella. Sí, sí, sí. Y masiva también, ¿no? Sí, y masiva. Ah, ya las dos y media tengo que hacer. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo, sí, Cecilio. Nos tenemos que ir. Mañana será otro día. Yo soy fastidario, Fina, de que la sangre no se lo altere. Yo también, yo también. Porque se puede luchar desde la calma. Sí. Desde la tranquilidad. Desde la paz. A mí las alteraciones y los impulsos exóxidos, las agresividades no me gustan nada. Sin odio. No, no, sin odio. ¿Puede haber indignación sin odio? Sin odio, no, no, no. Sí, hacer las cosas como las hemos estado haciendo de aquí a tres, sin odio y luchando por lo que es justo y lo que queremos. Hay que luchar por lo que es justo, por buscar nuestros derechos. Es que, es que, Cecilio, es que ahora mismo están soterrando, ¿no? Y estamos muy contentos. Pero hay que pensar, sinceramente, hay que pensar también un poquito y hacer más fácil, más fácil a las personas que se quedan aquí encerradas. Porque hay personas, Cecilio, que tienen muy pocas posibilidades para salir de aquí, del barrio, una vez que cierren aquí. Si a la una estoy fuera, yo lo llamo en Juan, que estoy fuera. Normalmente nos ponemos en esos casos. Pues yo digo una cosa, solamente, sí, solamente el hecho de tener una pared, eso ya te cambia el estado de año. Eso ya te dificulta. A todas las personas, ojo, ¿eh? A todas las personas. Yo cuando pongan eso y cierren, yo no pienso acercarme por aquí. Luego, yo te voy a decir una cosa. Ojo, yo soy una persona que me considero una persona activa, yo ando y yo me muevo. Y la vez que mi hija se va a meter y le he dicho que vamos a saludarla. Ah, vamos a saludarla a tu maricarme. Venga, pues apaga el cigarro que te va a ir fumando y seguramente no le haga mucha gracia. Venga, apaga el cigarro. Por esa pasarela yo no voy a poder pasar. Y yo tengo mis piernas buenas. Es el único visto que tengo. Tengo mis piernas bien, que yo no tengo ningún problema de astrosis en las piernas ni nada. Tienes bien. Para subir por esa pasarela yo no voy a poder pasar. Tendré que hacer varias paradas en el camino. Porque eso te da fatiga, como no sea una persona que esté corriendo. Si está encima de una acequia. Encima de una acequia. Pero eso además, para que la gente se sitúe, actualmente el paso nivel son 12 pasos. No hemos contado, porque no está abierta la pasarela, pero son cientos de escalones. Entonces, son cientos. Yo por lo que han dicho son cientos de escalones. Entonces, no es lo mismo dar 12 pasos que cientos de pasos, además, subiendo. Además, subiendo, ¿no? Entonces, y luego, que 12 pasos en llano, ¿vale? Te cae el sol, pero es en llano, pero subiendo. Con la temperatura que alcance también, que está claro que eso no es una solución óptima para nada. Y que, oye, los ingenieros, si son ingenieros, pues por lo cual será. Se tendrán que esforzar. Lo que no va a hacer la gente es encima darle la solución. Oye, tú esfuérzate y busca la solución. Pues sí, pero yo digo una cosa. Dicen que el paso peatonal no lo quieren abrir porque no hay ninguna persona adicta. No hay nadie que se haga responsable de ese paso. No quiere firmar nadie. Porque puede haber una desgracia y entonces irían a la cárcel, el que firmara. Y entonces, si pasa algo en esa pasarela, ¿quién va a ir a la cárcel? Porque esa paralela, esa pasarela es súper, esa pasarela es súper peligrosa. Esa pasarela es muy peligrosa. Si pasa algo, ¿quién ha firmado para poner esa pasarela? Ahí, ha puesto la pasarela, no ha habido falta. O sea, nadie se hace responsable de lo que pasa en esa pasarela. Y sin embargo, en un paso de peatones, nadie quiere firmar para abrir un paso de peatones. Pero si eso es la venganza del PP, no es otra cosa. Es la venganza. Y yo... Eso pusieron cuando hubo el accidente... ¿En dónde fue? ¿En Ávila o en el accidente? Santiago, en Groes. Santiago de Compostila. Ahí, a B hizo una... Como si fuera una compañía... Este hombre va a entrar a su balsambrada. ¿Puede pasar? Sí, sí. Estamos aquí en un portal, en esta plaza del soterramiento, en Murcia. Ya vamos a despedir enseguida, ¿eh? Vamos a despedir que mañana 409 días y lo que quede, ¿eh? 409 días y lo que quede. Ahí puso unos arquitectos y unos ingenieros ahí para ver los pasos a nivel. Y entonces, el de aquí, uno de aquí, es el que tiene que dar consentimiento, porque está aquí en Murcia, me supongo yo, o los que han venido. Y como el de aquí está denunciado porque eso no es legal, eso es la venganza, que el tío dirá, pues no os voy a dar permiso y os vais a tragar en la pasarela. Yo creo que no sea cosa de venganza. Es la venganza, no es otra cosa. Bueno, se graban hasta ese punto de venganza, no creo que la cosa... Yo tengo la manía que es la venganza. Pero yo me pregunto una cosa. Entonces, ese paso de peatones que tenemos ahora, porque son pasos peatones que tenemos aparte de la carretera que pasan coches, eso también es peligroso. Y está ahí abierto. Lo mismo da que cierren y tiran unos metros más allá a otros. Para mí, te lo debo recordar, esto por lo entre comillas, que hay una ley que dice que los pasos que ya están creados no se modifican, pero que no añadir nuevos pasos a nivel. Entonces, pero bueno, yo... Pero si eso no añade un paso a nivel, eso es correrlo unos metros más hacia adelante. Me lo pone, porque no abren de la senda a los garres. Que cubran, abren de la senda a los garres y nos conformamos con ir a la senda a los garres. Con eso nos conformamos. También es verdad. ¿Eh? Un paso peatonal, peatonal. Que no pasen coches. Si nosotros no estamos pidiendo un paso a nivel. Eso que la gente sepa que nosotros, el barrio, no pide paso a nivel. Por supuesto. Porque esto va a estar cortado y no van a pasar los coches. Para un paso que pueda pasar un virus válido con su silleta, una mujer con una muleta, una señora con sus niños en el carro y coche, ¿eh? Y la que no pueda... Y tú y yo, nosotros, pues somos como nosotras. Y nosotros, es que eso... Es que a mí ya yo ya estoy yendo por ahí que queremos un paso a nivel. No queremos un paso a nivel. Ni mucho menos. Bueno, el barrio no quiere un paso a nivel. Quiere un paso peatonal. Peatonal. Porque esto va a estar cortado para los coches. No paso a nivel. Desde luego va a pasar el tren, por supuesto, porque el tren va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo va? Entonces, para nosotros, nosotros es peligroso con las máquinas. ¿Y el tren, la gente que lleva, no es peligroso con las máquinas? Bueno, Carmen, mientras los ingenieros o la gente técnica dan soluciones, tú vas a estar aquí todos los días luchando. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y soy consciente que el soterramiento lo están haciendo. Pero lo que sí tengo claro es que mi lucha va a terminar. Cuando en Santiago Mayor lo vea terminado, si tengo que ir a otro sitio, iré. Pero más relajado. Eso es seguro. ¿No decías que tenías que saludar? Que vamos a ir. No sé si ahora mismo estará conectada o no, pero tú, mándale el saludo. Mándale el saludo a tú, Carmen. Mari, te saludo, hija, desde aquí, desde la calle. Estamos en tirar en la calle las dos. Te damos las buenas noches, Mari, que descanséis. Que descanséis. Ay, no, que descanséis, hija. ¿Tu nieta cómo se llama? Lola. Tu nieta se llama Lola. Lola. Lola y Juan. Un nombre español, Lola. Lola. Y el crío, Juan. La Lola se va a los puertos. Mi nieta, Lola. Y el crío, Juan. Y la otra nieta, Azahara. ¿No es mi nombre? Azahara, ¿no? Azahara. Bueno, pues oye, nos vamos a despedir. Aquí vamos a estar luchando el tiempo que haga falta, ¿eh? Que... Que nos vamos a... Madre mía. O sea, fresco. Yo, reventado. Pero desde el primer momento que he iniciado esto. Claro, si vengo desde Santo Domingo. Desde la plaza de Santo Domingo. Allí no sé cuánto tiempo he estado. Es la manifestación también aquella. Esto agota. Pero claro, hay que venir. Hay que mostrar esto. Y digo, voy a despedir con ellas dos. Y toma, me siento aquí en media hora. Pero no os vayáis ahora. Venga, vamos a despedirnos con vosotras. Venga. Venga, no iro, no iro. La gente ya se está despidiendo. Bueno, os están hinchando corazones, ¿eh? Aquí, de todos los colores. Esto es una cosa... Muy gracioso. Nos están enviando muchos corazones. Nosotros también enviamos nuestros corazones. Nosotros damos la gracia a todos los que todas las noches están conectados. Con la pasarela lo tenemos partido. Pero enseguida se nos va a arreglar. Todos los que todas las noches se conectan desde Barcelona, Valladolid, se conectan fuera también de España. Sergio, ¿desde dónde era Sergio? De Costa Rica, Sergio. De Costa Rica. Saludamos a Sergio y le damos las gracias. ¿A Sergio? ¿Es de Costa Rica? Es de Costa Rica. Por estar todas las noches ahí escuchando. Un saludo de Costa Rica. Saludos, Sergio. ¡Viene a la rebelde, te he puesto! ¡No me digas! ¡Viene a la rebelde, fina! ¡Madre mía, qué habré hecho! ¿Qué habré hecho yo, Cecilio? ¿Qué habré hecho yo, Cecilio, por ahí que me hice al final? ¿Tú piensas que por ahí te están conociendo? Está guapísima, se te ve en la tele. ¡Ah! Antonia es lo que está diciendo. ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa era Antonia! ¿Quiere apagar ya que me voy a levantar? Bueno, también está guapísima. Pues Antonia la tenemos aquí detrás que está... Bueno, entonces nos despedimos ya. Sí. Nos vamos a despedir. Sí. Una... Una abrasada desde Murcia. Un abrazo. Mañana 409. Con Carmen la Zapatera. Que un día esto va a hacer un Norma Dubá y le va a tirar un zapato a alguien. No sabemos quién. Pero un día nos va a hacer un Norma Dubá. Carmen, ya veremos qué. Esperemos que no lleve tacón. ¿Cuánto tiempo? Esperemos que no lleve tacón, sí. Pero siempre lleva unos zapatos muy chulos. 409 días. ¿Qué tal eres tú? Aquí vamos contando. Eso sí, ¿eh? El concierto será muy bueno, ¿eh? El concierto. Yo llevo muchísimos años, desde 2011. Y en el día ya empezamos a juntarnos para ver cómo empezábamos esto. Eran semanales, todos los martes, todos los martes. Y hace 30 años también. Estuve aquí. Lo que pasa es que quedé embarazada de mi hijo y ya me tuve que ir. Me casé con uno del PP y me tuve que ir. Venga, no, 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 venga. Que nos despedimos, que esto... Venga, oye. Una abrasada de tu don. Espera, Carmen, Carmen, espérate, espérate. Venga, nos vemos mañana. Nos vemos, sí. Está diciendo que podemos a Carmen, que está allá en el fondo. Bueno, pues venga. Venga. Venga, Carmen. Hasta luego. Hasta mañana. Esto es Murcia. Comparte, que Murcia no se parte. Comparte, que Murcia no se parte. Ya ves.